Un saludo especial a toda la comunidad del municipio de Los Patios, a los miembros de la Honorable Corporación Consejo Municipal, a su presidente Eliezer León y a todos los integrantes, a los secretarios generales, a los amigos de los medios de comunicación, a los jóvenes que felicitamos en el día de hoy por haber obtenido excelente puntaje de libres a los jóvenes de la banda, el Colegio Once de Noviembre y también a las personas deportistas que van a ser exaltadas en el día de hoy. Con gran emoción y gratitud recibo este reconocimiento, después de haber vivido en varios que realitan el municipio de Los Patios y después de haber generado importantes obras de desarrollo para este sector, obras que se pueden ver en escenarios deportivos como la cancha de Cují, otros grandes que pudimos inaugurar, arreglos en la cancha de La Sabana, algunos del Once de Noviembre y demás, parques y escenarios deportivos, cubiertas, apoyo al adulto mayor, apoyo a las asociaciones de mujeres, cámaras de seguridad, un trabajo para fortalecer el acueducto, la organización de muchas calles. El trabajo en equipo con los alcaldes, con los consejos municipales, y felicito a muchos concejales que han estado permanentemente sintiendo el respaldo popular y han estado en el consejo municipal y han sido testigos del trabajo que poco a poco se ha ido desarrollando y que ha permitido que los patios avancen, que los patios se transformen y que sea un municipio bonito para vivir y para invertir. Este municipio necesitaba un apoyo fundamental en terminar el global de acueducto y con el nuevo acueducto metropolitano va a tener la posibilidad de conectarse para tener un mejor servicio continuo y en todos los sectores y poder dar disponibilidad de servicios a muchos proyectos de vivienda. Por eso nos alegra mucho haber participado y haber dejado los recursos para la construcción del acueducto metropolitano, compañía con la nación, el gobierno nacional y el copetrol. De la misma forma, honorables concejales, animarlos para que continúen en esa tarea de facilitar las herramientas para que el municipio salga adelante, aprobar los proyectos de acuerdo que beneficien a la comunidad. Desearles que el niño Dios nos encuentre reunidos en familia este 24 de diciembre, que se puedan salir adelante y que el próximo año sea un año de realizaciones, de cumplimiento de metas, de paz, de prosperidad, de salud, de empleo y de progreso para todos. Un abrazo especial a todos y no quiero pasar esta oportunidad sin dejar de felicitar al señor rector del colegio 11 de noviembre, Antonio José Caicedo, por la exaltación que le van a hacer a la banda, a la banda marcial y también a los jóvenes que les ha ido muy bien las pruebas y a esos deportistas que han sacado la cara por este sector. El colegio 11 de noviembre del próximo año, va a cumplir 50 años, tendrá entonces un gran reconocimiento de toda la comunidad. Muchas gracias a todos y honra a Dios y la comunidad nos den la oportunidad de seguir trabajando de la mano con todos ustedes. Un abrazo.